Esa es Navidad 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 Para tener un nuevo ritmo La feo del ritmo del ya Uno, Azul Dos, Azul Tres, cuando abra la puerta Ya Uno, Azul Dos, Azul Tres, cuando abra la puerta Ya Traigo esta cruya para que te levante Traigo esta cruya para que te levante Que esta cruya está caliente, esta cruya está creando Aunque yo lo veo, se lo voy a amar Aunque yo lo veo, se lo voy a amar Que me cueste el carta a diez y después de mi señal Uno, más uno, dos, más uno, tres Cuando abra la vuelta ya Uno, más uno, dos, más uno, tres Cuando abra la vuelta ya Traigo esta cruya para que te levante Traigo esta cruya para que te levante Esta cruya está caliente, esta cruya está creando ¡Felicidades! 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 Traigo esta cruya para que te levante Traigo esta cruya para que te levante La cruya para que te levante ¡Felicidades! Taina de un sueño contigo, mai lo Aira de un sueño contigo, mai lo Ella dice que no bebe Y yo creo que cero de hoy cariño Uno, más uno, dos, más uno, tres Cuando abra la vuelta ya ¡Uno!